Vampirella Pronostican el fin de la humanidad en 2050 El catastrófico cambio climático global no es ningún suceso puntual Ni nos estamos preparando para luchar contra él En agosto de 2018, el hielo más fuerte y más antiguo del mal Ártico Se rompió por primera vez en la historia Presagiando la agonía final de la espiral de muerte del Ártico Cada mes aparece un nuevo y aterrador informe Sobre cómo el cambio climático provocado por el hombre Causa el derretimiento del hielo en el Ártico Lo que resultará en la extinción de especies de animales Y el aumento considerable del nivel del mar Que obligará a millones de personas que viven en comunidades costeras A abandonar sus hogares En septiembre del 2018 El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres Pronunció un discurso de advertencia Si no cambiamos el rumbo para 2020 Corremos el riesgo de perder el punto En el que podríamos evitar un cambio climático descontrolado En las primeras semanas del 2019 Se publicaron nuevos informes científicos Que sugieren que es posible Que ya hayamos pasado el punto de no retorno Este nuevo informe titulado Riesgo de seguridad relacionado con el clima existencial Un enfoque de escenario Advierte que dentro de 30 años Existe una alta probabilidad De que la especie humana llegue a su fin Como consecuencia de los efectos del cambio climático Los científicos aseguran Que si no se toman medidas urgentes Existirán condiciones Más allá del umbral de la supervivencia humana Y establece un futuro En el que la sociedad Podría colapsarse Debido a la inestabilidad Provocada por los patrones migratorios De miles de millones de personas Afectadas por la sequía El aumento del nivel del mar La destrucción del medio ambiente Y quizás El fin de la civilización humana global Tal como la conocemos A lo largo del informe Se presenta un aterrador escenario En el que la humanidad Llega al colapso Y se enfrenta a pandemias Y a consecuencias climáticas irreversibles Incluso por encima de las que puede soportar El ser humano En algunos lugares del globo Y vaticina Posibles futuros conflictos armados Ante la crisis climática Y la búsqueda de recursos El informe Habla de un escenario De tierra invernadero En el que a pesar De que las emisiones Se detuvieran de inmediato La temperatura media del planeta Aumentaría un grado Bajo este escenario El 55% de la población mundial Estaría sujeta A más de 20 días al año De condiciones de calor letal Bajo las que el ser humano No lograría sobrevivir Además Generaría sequías Que acabarían con la selva amazónica Que ahora es uno de los mayores Neutralizadores De carbono del mundo Los autores de este estudio Aseguran que para reducir los riesgos Y conservar la especie humana Es necesario construir Un sistema industrial Con cero emisiones Lo antes posible Los científicos señalan A los sectores de seguridad nacional De las principales potencias del mundo Para hacer un esfuerzo similar En escala A la movilización de emergencia De la segunda guerra mundial Si queremos evitar Un escenario apocalíptico Que en 30 años Acabará con la humanidad Un escenario apocalíptico 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 Gracias.